...calidad de Zárate. Les digo que, bueno, recordamos que la página está en remodelación, el nuevo diseño ya se está poniendo en marcha, así que por ahí si ingresan va a tardar, o a veces van a encontrar el sitio caído, pero el proyecto dice eso. Y el sábado, se lo entrevistó a la cabaña aquí en el programa mañana de sábado, Jorge Lichetti tuvo oportunidad de hablar. Y obviamente, el área de la que habla es la que dirige el comisario Jorge Ortega, quien está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Cómo le va, Ortega? Buenos días, bien, bien. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, no. Bueno, yo lo invito a que usted y los oyentes escuchen parte de lo que decía la cabaña el sábado y lo analizamos, ¿no parece? Así hablaba Rodolfo de la cabaña aquí el sábado. Y uno ve, en la ciudad de Zárate, que hay un móvil de la Guardia Urbana parado en un lugar determinado, y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué necesidad es afectar un móvil? Uno entiende que hay un protocolo de funcionamiento de la Guardia Urbana, tiene determinado rol en la ciudad, sobre todo en una semana tan compleja como la que tuvo Baradero. La verdad es que gratuitamente ver un móvil en la ciudad de Zárate, lo que hicimos es un pedido de informe. Lamentablemente no tenemos un concejal en el Consejo Liberante, y eso nos complica hacerle el seguimiento, ¿no? Pero esto lo debería haber hecho un concejal. Pero ¿han tenido información preliminar de lo que estaba haciendo el móvil en Zárate? No, no tengo, por eso hicimos el pedido de informe, para que informe el Departamento Ejecutivo. Pero la verdad que no hay ninguna excusa posible, porque uno si tuviera que hacer un trámite, por ejemplo, yo lo que escuché en un medio de prensa de la ciudad, que un concejal le comenta a uno de los periodistas que el móvil había estado retirando una licencia de conducir, cosa que me parece sumamente grave. Digo, si la verdad que uno puede haber alguna posibilidad de que haya estado por algo extraordinario, y el Ejecutivo lo tendrá que explicar, la Internet lo tendrá que explicar. Pero si definitivamente fue a buscar una licencia de conducir, es sumamente grave, porque afectar un móvil de la Guardia Urbana, que debe tener un protocolo de funcionamiento, que lo debe respetar, yendo a hacer los mandados, digamos, como uno dice, es sumamente grave, porque la municipalidad tiene otros autos, otros móviles, que los puede usar para eso, ¿no? Como camionetas, que inclusive los tiene para eso, para hacer actividades propias de la gestión. Lo que más nos preocupa a nosotros es que sea un móvil de la Guardia Urbana, y sobre todo en una semana tan compleja, ¿no? Yo creo que no tiene explicativo y responde a esta cosa, ¿no? El gobierno instala un tema, trata de sacar hasta ventaja política de un determinado tema, la violencia la repudiamos, si a la Intendenta la amenazaron la repudiamos, no se lo merece, no se lo merece como persona, porque la conozco mucho a Fernanda, y tampoco se lo merece, por supuesto, ni debe pasar a la Intendenta, porque es la autoridad máxima de la ciudad. Eso lo descarto, digo, lo repudiamos. Ahora, ¿es tan importante el tema de la violencia de la ciudad, o solamente sirve como cuestión política? Porque si fuera tan importante, uno lo que pretende es que todos los recursos de esta impuesta resolveré eso, en cuidar la ciudad. ¿Usan el móvil para ser mandado? No, yo te comento, el móvil en ningún momento se usó para ser mandado, el móvil siempre está acá para cumplir con las funciones de acá. Lo que pasa es que desde el día 6 de marzo del corriente año, las licencias de conducir, que antes venían directamente de La Plata, ahora tienen un centro descentralizado en Campana, que manda, o sea, que imprime la licencia de conducir de la ciudadanía de Varadero, y hay que ir a buscarlas allá para traerlas y entregarlas. Entonces, el chofer, o la persona que va, como corresponde al área que tengo a cargo, y yo lo único de los vehículos que tengo en estos momentos a cargo, son, que puede usar cualquier empleado, porque si no tendría que ir yo u otra autoridad del municipio, son los móviles. Entonces, como yo por turno tengo dos o tres personales afectados que con un móvil se manejan, los días jueves o miércoles o viernes, depende, van a buscar las licencias de conducir que la traen directamente a licencia de conducir para que las entregue. Ahora, puede ir por la Ruta 9, puede entrar por Sarte y agarrar las 6, que eso, bueno, queda el criterio del chofer, el chofer va, sale de acá con una emisión, ir a retirar la licencia y el tiempo de ir y vuelta que tiene, más o menos siempre es el mismo. No tarda más de dos horas o un poquito más, los tickets están, las rendiciones se hacen, se pagan los bióticos de los tickets. Así que están los tickets, está la carga de rafta, o sea, para otro tipo de cosas, el móvil no se usa. Ortega, ¿y cada cuánto van? Todas las semanas se quiere retirar la licencia. Porque, ¿qué pasa? Durante todas las semanas se hace, antes ya le vuelvo a repetir, venían de la plata o le iban a buscar a la plata, y ahora quedan en distintos puntos descentralizados para que sea más rápido. ¿Usted por qué mencionaba recién el 6 de marzo? Porque ahí se empezó a buscar a la campana. Antes no, antes venía de la plata. ¿Y esta foto, usted cree que ha salido publicada del móvil ahí estacionado, o de cuándo es? No, no tengo ni idea, no, ni siquiera de la foto. Yo le digo por qué sale el móvil de acá y con qué motivo está fuera de la jurisdicción. Nada más, o sea, no ahora, si dicen que está parada en un lugarito, bueno, habrá que averiguar y habrá que entrevistar a la persona. O sea, nosotros queremos los tickets y el tiempo que tardo en venir e ir, que está dentro de los parámetros normales. Y dígame, cuando el móvil viaja a buscar las licencias, ¿cómo coordina el trabajo usted en su área para hacer las diligencias que tenga que hacer aquí en la radio? Porque yo tengo dos móviles, yo tengo dos móviles. O sea, uno lo afecta para esto y el otro para el manejo aquí en la radio. Sí, inclusive siempre se usa un móvil en la ciudad. Salvo cuando policía necesita porque tiene algún inconveniente, entonces yo le pongo un inspector y ellos ponen personal y le prestamos colaboración. Pero, o sea, es prestarle colaboración porque los móviles no son policiales, digamos. Ortega, la cabana decía recién que debe seguir un protocolo el móvil policial. ¿De qué se trata ese protocolo? Que debe tener un protocolo los móviles policiales, o sea, yo trabajo en la repartición, o sea, deben moverse dentro de su jurisdicción o dentro de la jurisdicción de la departamental, siempre y cuando sea justificado. También se puede mover a otra jurisdicción departamental, por ejemplo, supongamos, para ver, que la departamental San Nicolás puede moverse a Zarate, siempre y cuando sea por razones laborales. Ortega, ¿le puede pedir a Marito que hable más despacio, por favor? Que hable más despacio, Marito. Sí, que hable más despacio porque lo estamos escuchando y lo escuchamos a él más que a usted, me parece. Volviendo al móvil en cuestión, ¿y no hay otras camionetas de la municipalidad que puedan hacer ese trabajo, por ejemplo? Lo que pasa es que todos ellos, el tema es que se manda el móvil nuestro como es un solo día, porque continuamente salen dos utilitarios que hacen viajes, ya sea a La Plata, a Gran Buenos Aires, llevando gente para atender distintas cosas de acción social, y otras cosas que, bueno, a mí se me escapan porque no corresponden a la área mía. Y usted ya tiene con anticipación, digamos, los días en que el móvil va a viajar, o sea, saben con... Supuestamente, siempre son los jueves, salvo que exista algún inconveniente, algún atraso, entonces puede, o adelanto, puede ir el viernes, sino el jueves. Ahora, ¿qué complejidad también la provincia con esto de que tengan que ir a buscar las licencias y no que se las remitan directamente ellos, no? Y ahora es más rápido, porque antes se tardaba más con el tema de la que venía La Plata. Están todos los... Inclusive, si va a haber un pedido de informe, lo van a pedir a nosotros, están todos los tickets del peaje, las carreras de las estaciones de servicio. Ajá. Dígame, ¿qué lectura hace usted de esta presentación, de este proyecto? Porque habla también en la nota que escuchábamos del sábado por la mañana, mencionaba también los hechos que han ocurrido en nuestra ciudad, dando a entender como que el móvil debería haber estado previsto para también reforzar y trabajar en conjunto en lo que había sido durante la semana, hechos tan violentos. El móvil de la patrulla urbana está preparada para trabajar en lo que se refiere al tema tránsito, porque para trabajar en lo que se refiere a seguridad necesito una serie de normas que reclama la ART para que vaya policito que no la tiene para llevar policías arriba, como sea el blindaje de las puertas, el blindaje de los parabrisas, de la luneta, y otras cosas más que necesita, lo cierto. Y cuando usted mencionaba recién que en oportunidades la policía viaja en los móviles, ¿cómo hacen? No, no, o sea, siempre que viaja es para llevar un detenido, para llevar una correspondencia urgente al juzgado. Imagínese que el juez de garantía, como un hecho grave del otro día, pide las actuaciones para dar una orden de llenamiento y una detención. Tienen que enviar el móvil. Está bien, pero volviendo al móvil de la guardia urbana, que usted decía que en alguna oportunidad le han prestado colaboración a la policía. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Porque si no, estaría violando también este protocolo que usted dice. No, nosotros lo que hacemos es darle el personal policial con el inspector Recorrer, y ante cualquier anormalidad solicitan el apoyo del móvil de policía. Es decir, lo que en realidad es ver si se ve alguna anormalidad. Ortega, ¿usted cree que esto es algo contra usted, contra su área? No, yo lo interpreto, sí. O sea, cada cual ve lo que quiere colaborar de una manera u otra. Yo estoy tranquilo por el tema de que sé que el móvil fue, con conocimiento de la superioridad, a retirar la licencia de conducir. Habrá que, en todo caso, el día de mañana arbitrarlo, pero no creo tampoco que sea un impedimento si tenemos un auto que no lo estamos utilizando, desafriotarlo, o mandarlo, mejor dicho, dos horas o tres, a buscar la licencia, donde a veces está en cien o más, para la gente que la necesita. No creo, no lo veo mal. O sea, usted me dice que la gravedad sería si el móvil, por ejemplo, trajera mercadería. No, hiciera otro tipo de cosas, hiciera mandados particulares. Ahí sí, o sea, si lo estamos usando, como dice la persona esta, si lo usamos para cosas personales, bueno, estamos ya errando, porque nadie puede utilizar algo para beneficio propio. Bueno, pero mire que se ha hecho, ¿eh? No, yo me digo que no se haya hecho, no lo mire, pero yo digo, yo hablo por mí. Yo me limito a cumplir, o sea, como le puede ser el protocolo, puede ser de alguna manera, o seguir el protocolo, o hacer como estamos acostumbrados a trabajar. ¿Y le ha llegado ya alguna notificación con relación a, digo, si se van a expedir en el Consejo Deliberante, si van a hacer alguna presentación formal ustedes respondiendo a este proyecto? No, 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 sinceramente no merece nada todavía. Ni bien llegue, seguramente veré la contestación que tengo que informar lo que le estoy diciendo a usted, porque... ¿La Intendenta lo llamó por este caso? No, me preguntaron, en su momento me preguntaron los consejeres, porque no sabía, y se le explicó lo que le estoy diciendo a usted. Aparte, habría que buscar eso y no hay otra cosa. ¿En qué sentido dice usted? No, o sea, en forma rápida e inmediata para entregarla, que los días jueves mismo se entrega, era ir con un vehículo. Y bueno, teníamos justo el vehículo de acá y... Y por eso van a buscar, ¿no? ¿Y usted cree que alguien siguió el móvil para sacar la foto? No, no sé, no cree... O sea, puede... Tranquilamente, cuando uno va, lo puede ver en... Las personas estas, si viven en Zárate, yo trabajé en Zárate, y lo puede ver, porque le digo, hay distintas... Yo trabajé en Campana y en distintos lugares para entrar a Campana. Puede ir por la 9, puede ir por adentro, por Zárate, por la 6. Depende de lo que le quiera más cerca. Yo no sé de qué forma le quiera más cerca, el lugar donde va a retirarlo. ¿El móvil es la chapa patente, a ver, espere, 083, puede ser? No, 089. No, 009. 009, perdón, 009. Toyota Etios, color blanco. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y el chofer es siempre el mismo el que viaja? La persona es siempre la misma. Ajá. ¿Y le preguntó algo... ¿Eh? ¿Y le preguntó algo con respecto a este tema? No, no le pregunté nada, porque hasta que lleguen las actuaciones formales, a él será lo que diga de su prioridad. Yo a mí, y algo que... O sea, para preguntarle, o para tomar una declaración, tengo que dar inicio a actuaciones administrativas, y tengo que estar ante una agresión, una falta. Y le agradecí a la falta de la TEP porque está en conocimiento de su prioridad y todo, y fue a buscar la licencia y estar los tickets de peaje y todo. Y el tiempo que tardó es el tiempo que tarda siempre. No es que tardó más tiempo que pueda haber llamado la atención. Por eso no se preguntará. Y bueno, yo particularmente me enteré posteriormente de eso. Usted me dice que esto viene desde el mes de marzo. Ahora digo, ¿por qué cree que surge justamente seis meses después? ¿El qué? Que salga esta noticia, o con un pedido de estas características. ¿Qué pasa? No tengo idea si lo han visto antes o no lo han visto antes. Yo no sé, yo lo que sí sé, que por ahí la persona vio el vehículo que iba, estábamos en un momento en el que habían pasado cosas, y la persona, bueno, opina y quiere hacer su aporte para el tema de la seguridad fuera. O sea, yo lo veo así, no sé, tal vez, pero de otra manera yo sea muy inocente. ¿Usted no lo analiza de ninguna cuestión política? No, yo pienso que la persona, por eso tal vez, y le vuelvo a repetir, usted cree que es un inocente, pero yo pienso que la situación que se vivió en estas semanas que pasaron, se solidarizaron todos los sectores políticos, por lo que no me quita ni a pensar de que la persona quiere aportar. Y a partir de ahora, ¿cómo se va a seguir haciendo el trabajo? ¿De la misma manera? Y si no hay otra directiva, lo vamos a volver a hacer de la misma manera, sino no tenemos otro, porque también tenemos que responderle a los ciudadanos que sacan la licencia día a día. Y no es que se va toda la semana, todos los días, no, se va un día en la semana, se retira y se viene. Como nos ha tocado que hemos llevado el alcoholímetro a calibrar por necesidad a Tigre y hemos tenido que mandar el móvil, porque necesitamos que se calibre, porque estamos para el fin de semana y tiene quirugencia, y bueno, y va un móvil y es otro móvil que ha afectado. No, no se afecta el tema del control, porque hay otro móvil y el personal, o recorre en forma personal, y si necesita tiene otro móvil. Están escuchando ustedes al director de tránsito, Jorge Ortega, hablando, explicándonos sobre este proyecto que ha presentado el candidato concejal por el Partido Socialista, Rodolfo Lacabane, por la presencia de este móvil allí en la localidad de Zarate. Ortega, lo saco de este tema y le pregunto cómo ha transcurrido el fin de semana. El fin de semana, bien, o sea, no hemos tenido hecho de importancia desde el punto de vista del tránsito. Se secuestró un Peugeot, que no tenía documentación, BTV, Seguro, Cielo Azul. Se secuestró un Murna y San Martín, otro auto, también sin documentación, y un motovehículo, una Honda Titán, sin documentación, licencia, casco, espejo, y circulaba en contramano. ¿El vehículo? Tres personas, la Honda Titán. ¿Eso fue en cercanías de la comisaría, puede ser? Y esto fue en, claro, en, sí, Gorriti y Gallet. ¿En la esquina, prácticamente? Sí, sí, casi. Ajá. ¿Y qué circulaban, en contramano? En contramano, tres personas, poniendo riesgo subida y la tercera. Sin licencia, sin casco, sin respeto. ¿Y el vehículo quedó secuestrado? Exacto. ¿Este vehículo puede que ya lo habían estado identificando en el centro y persiguiendo el personal policial? Sí, puede ser, no le puedo confirmar, pero imagínense que muchos de los infractores o muchas de las personas que se van a la fuga son avistadas por el personal y lo mismo que los vehículos, va pasando el tiempo y van viendo las características y ya lo conocen. Lo que no quiere decir que se aboquen a buscarlo. Claro. Se lo preguntaba, ¿a qué hora fue esto, más o menos, Ortega? Y esto fue a las 2.43. Ah, más o menos coincide el horario con justamente un tema de debate. La mañana de hoy surgió en base a esto, porque aparentemente habría existido una persecución el fin de semana de una moto con tres personas a bordo. Se lo preguntábamos al comisario Méndez esta mañana, él desconocía las actuaciones y ahora coincide con el relato que usted no está haciendo, que ha hecho el personal de tránsito. Y esto desaltó una polémica en cuanto a qué hacen los chicos, si está bien, si está mal, si está bien el accionar policial, si está mal el accionar policial con relación a perseguirlos porque se escapan de los controles. Nosotros, ellos ya saben, y por eso lo hacen, de que escapan a los controles, porque el personal, si bien lo sigue, lo sigue a distancia, no lo sigue en velocidad para impedir que haya un tránsito, que un accidente de tránsito, o que se ven a afectar a terceras personas. A ver si se lo sigue para ver de dónde es, o si se puede sacar alguna característica, pero no se lo corre, digamos. Eso ya lo saben, por eso es que se dan a la jugada. Y también por eso es que muchas veces cuando viene la gente afuera que lo trataban mal, pero si la persona está en infracción o lo que fuera... Porque aparte, primero que tienen otra mecánica de trabajo, y segundo que si uno no tiene nada para ocultar. Exacto. Yo estoy en infracción, yo me quedo, a mí me secuestrarán a votos, yo pagaré la multa, y después la retiraré. Escapando, corriendo, no saco ningún beneficio, e inclusive corre o existe riesgo, de que tenga un accidente de tránsito que atropelle a alguien, o choque a alguien. A veces, ni siquiera son seguidos, a veces salen, ellos van a la velocidad que dan, y no lo siguen a ver. Es realmente lamentable. Se dio charlas el lunes y el martes, hubo una charla en los colegios primarios y secundarios y por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero no hay una toma de conciencia. Y mientras no hay una toma de conciencia, lo que siempre hablamos... Y lamentablemente de lo que vamos a seguir hablando. Y porque hagamos todos los controles que hagamos, tomemos todas las determinaciones que tomemos, si no terminamos secuestrando, no se soluciona. Inclusive, no soy partidario de secuestro de las cosas, pero hay gente que ha dejado la moto, o jóvenes que ha dejado la moto y se compra otra moto y la prepara para correr. Y hay gente que se le ha secuestrado dos o tres motos, porque el personal mismo ya lo conoce. Es realmente increíble. ¿Y qué cree usted que debe cambiar en esto, más allá de la mentalidad de las personas, digo, en cuanto a su cultura y su responsabilidad? Porque, a ver, yo lo escuchaba recién a usted decir, le hemos secuestrado... Evidentemente son personas que son reincidentes con los hechos. ¿Y la justicia no establece nada para esa reincidencia? Lo que pasa es que la persona al dejar el vehículo, y a veces son menores, no, 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 o sea, no le afecta a posterior, cuando es mayor. ¿Me explico? O sea, entonces aprovechan. O sea, cuando son mayores, otra cosa, por el tema del carnet. También está presentado un proyecto, creo, para el tema del scoring, un tema del punto también para aplicar acá, y eso es una solución. Porque que permite que la persona que tiene reiteradas infracciones no pueda sacar su licencia. Pero bueno, lo importante sería que haya una toma de conciencia, una educación, y sobre todo también la responsabilidad del hogar. Ortega, ha sido muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy, ¿eh? No, 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 no. Que tenga buen día, muchas gracias. El comisario Jorge Ortega, el jefe de tránsito de nuestra ciudad, hablando con nosotros, respondiendo al proyecto presentado por Rodolfo Lacabana, y hablando de un tema que ha sido también el de debate en la mañana de hoy, con relación a los controles y los operativos, y además también de estos casos lamentablemente reincidentes. Y lo escuchaba atentamente hablar de normas tras normas que se van aplicando, ¿no? Ahora, vaya un momento que no va a haber más una sanción que entre, para un control de tránsito. No, pero aparte... Y el problema radica fundamentalmente en la conciencia de cada uno. Y ni hablar de la casa. Ni hablar. Aparte de lo que yo quería agregar, por ejemplo, lo de la moto, de la persecución. Me tocó vivirlo, yo estaba justo en la esquina de San Martín y Colombre, venía de una cena con mi familia, y me tuve que correr porque dije, termina adentro del auto. Si hubiese pasado eso, yo hubiese hablado en otros términos con los muchachos de las motos. Primero. Segundo. La semana anterior hubo controles de... Todos los controles que hubo, de motocicletas y demás. Del viernes al domingo, a la noche, no anduvo una sola moto en la ciudad. Y las que andaban, estaban con casco, espejo, todo. Este fin de semana no hubo un control, y el domingo ya era la tardecita quien andaba por el centro, dando una vuelta o por la rotonda, era invadido despiadadamente por motocicletas que no tenían. No solamente casco, no tenían espejo, los escapes con cortes. Y son siempre los mismos. Que cuando hay controles desaparecen todo el fin de semana. Y aparecen luego. Y aparecen luego cuando... Claro, entonces, a ver, y no coincido con la señora que llamó muy temprano y dijo, no, pero debe tener plata. Mirá, si te vas a comprar una moto, tenés que evaluar. Que vas a gastar en nafta, en seguro, en patente, en casco, en papeles. Y si no la tenés, no la comprés. Porque es injusto también para con el resto de los que tienen los vehículos, pero sobre todo para aquel que la usa para laburar y que le cuesta una enormidad mantener una moto. Pero es lo único que tiene porque tiene que movilizarse a una distancia muy larga y lo único que tiene para llegar es una moto. Es realmente una situación desigual para con el resto. Vamos a continuar. Tónico Surf Shop sigue con todas las promociones en septiembre. Todas las prendas al costo, camperas, buzos, remeras, mangas cortas, zapatillas y de las marcas más importantes. Nike, Rack, Ticuix, Silver, DC, Camarón Brujo, Roxy. Tónico Surf Shop te espera con todo el costo en San Martín 1379. El teléfono 487-108. Ofertas de septiembre en Escopa y Hijos. Cubiertas 13, Firestone 946 pesos. Compresores desde 2.619 pesos. Motohuadañas desde 2.989 pesos.